Bienvenidos a la LEP El año pasado hablamos de una película que fue pésima Winnie Pooh, sangre y miel fue una gran decepción La verdad es que todo en esta película se ve acartonado, se ve mal hecho Los disfraces, el maquillaje bueno, en fin Hasta la historia es burda En general la película es pésima pero con una P mayúscula Bueno, me llamó la atención que ya hay más producción Por lo cual vi Winnie Pooh, miel y sangre pero la secuela, la número 2 Y creo que aquí si te invito ya a verla, sinceramente mejoraron muchísimo El guión ya es mejor, ya te provoca más miedo y no solo el guión La verdad es que los personajes están mucho mejor hechos Estos animales humanizados la verdad si te llegan a meter un buen susto La historia también es buena, más sanguinaria, más snob, sinceramente Pero sí, sí me sorprendió muchísimo que estos humanoides Sinceramente estuvieran tan bien hechos, tan macabramente hechos y tan sangrientos Estos humanos con forma de animales o viceversa La verdad es que andan cazando poco a poco Y la verdad también siempre logran su cometido Winnie Pooh, miel y sangre, uno fue una decepción Pero créeme que en esta ya mejora muchísimo todo el entorno No solo el guión sino también el maquillaje, la historia, los personajes Porque también cabe mencionar que aquí ya vamos a ver No solo a Piglet y a Winnie Pooh sino prácticamente a todos los animales del bosque Y créeme que todos tienen esta sangre para querer comer, para querer matar La verdad es que Winnie Pooh, miel y sangre es diferente en su secuela La número 2 es altamente recomendable Tal vez no es la mejor, todavía le faltan muchísimas cosas Todavía hay muchos huecos en el argumento Claro, el maquillaje todavía le falta mucho Pero sí te puedo decir que mejoró muchísimo Ya vale la pena verlo, ya es algo más snob Ya es algo más perturbador, siendo muy sinceros Te invito a ver Winnie Pooh, miel y sangre 2 La verdad vale la pena, es una película que se rescata en este género Con tus likes, tus comentarios y tu suscripción Me ayudas muchísimo para poder mantener este espacio Para los que adoramos el cine en todas sus formas Esto fue La Lep, muchísimas, muchísimas gracias